Hola hola chicas, bienvenidas al canal, yo soy Zulma Ybet y el día de hoy quiero que te quedes porque voy a estar abriendo contigo paquetitos de Shein Home todo esto nos estuvo llegando y lo vamos a estar abriendo juntas, así que empecemos y antes de empezar ya saben que me gusta ser muy sincera con ustedes este video es patrocinado por Shein, gracias a ustedes, gracias a mi trabajo y pues les voy a estar dando la reseña honesta, ya lo saben y en la cajita de descripción les voy a estar dejando todos los links de lo que se está enseñando el día de hoy también al final les voy a estar enseñando una nueva colección que me llegó de Shein Lamb que se ve preciosa, ya quiero abrir todo para probármelo y también les voy a estar dejando un código de búsqueda este lo pueden poner en la aplicación o en la página y les va a dar directo todas mis selecciones ya sea el día de hoy y todas las anteriores y también muchos descuentos más aquí también te voy a estar dejando un código de descuento del 15% que tenga ahorita disponible y pues bueno, empecemos que a esto vinimos y lo primero que ordené aquí te lo voy a estar dejando en cómo se miraba en la página y así llegó, ok te di esta mesita porque recientemente compramos la cocina y donde va la tarja o donde va el zinc hay demasiado espacio, no tiene división entonces dije siento que esta mesita me puede servir para dividir ciertos espacios o arriba, no sé, miren o arriba donde tengo la zona de café también ahí podría aprovechar el espacio para alguna decoración para poner trastes ahorita no lo voy a armar pero ya ustedes ahorita lo verán en segundos pero se ve bastante bien es de metal entonces se ve súper resistente trae aquí sus tuercas trae aquí también este que es para instalarlo me encanta, había en negra también yo la pedí blanca porque mi cocina es blanca y también el mueblecito donde tengo ahorita mi zona de café también es blanco, entonces dije esta le va a quedar muy bien y pues vamos a verlo y la mesita está así sí está grandecita, me encantó ahorita la puse aquí para enseñárselas pero pues no va a ir aquí esta realmente va a ir abajo en la cocina pues para poner sartenes y cositas así pero está súper súper bonita súper maciza también me encantó no saben las ganas que tenía de ordenar esto que les voy a enseñar y es una lámpara lámpara preciosa no saben, tengo todo el año ordenándola y por una u otra cosa se agotaba justamente entonces ya por fin la voy a tener yo sé que muchos de ustedes ya la tienen en su casa quizás ya todo mundo la tiene pero yo no la tenía así que dije la quiero se me hace linda se me hace elegante compacta y que me va a dar mucha luz porque obviamente los focos son pequeñitos aquí les voy a dejar la imagen porque siento que aquí no se va a poder ver mucho que digamos y esta es color negro con dorado había toda negra negra con blanco dorado con negro y varias combinaciones a mí se me hizo elegante esta como para donde va el antecomedor o donde va a ir más adelante el comedor siento que ahí luce perfecta y en la sala me gustaría una de esas que cuelgan muy larga me gustaría súper larga y en la cocina pues me gustaría a lo mejor una más sencilla o quizás esta para la cocina podría ser también le quedaría muy bien como todas mis combinaciones en la cocina tienen toques negros siento que posiblemente ahí se vería muy bien está bien bonita trae todo lo que se ocupa para instalar taquetes, herramienta miren, fijas y de todo nada más los focos pues no los trae eso los tienes que conseguir tú ahí viene la entrada que se necesita que es E27 entonces por ahí tengo una serie de luces que compré hace tiempo entonces siento que es esa entrada y pues ya la quiero estar probando ya quiero que César me la instale luce preciosa bueno la he visto en otras partes y luce preciosa no saben ya quiero verla puesta se ve muy elegante la lámpara así la armé más o menos obviamente le faltan todos los foquitos que César me la instale pero me encanta quedaría así y ya de aquí del área del foquito tú le puedes mover a ver déjenla pongo ahí aquí tú lo puedes ajustar ya sea para abajo o así o sea me encantó sí fue como que algo de estarlo ahí armando espero que ya pronto me la pongan para poderles enseñar bien cómo luce puesta y ahora nos pasamos al baño que también tenía tiempo pidiendo esto y ok viene bien apretado no se ve bien que es todavía pero ahorita aquí les voy a estar dejando la foto de internet aquí no sé qué pasó bueno sí mi baño pues como saben ya nos entregaron el departamento con el azulejo y todo ya instalado yo no lo pude escoger ya venía así entonces todo lo que viene así para qué poner el jabón las perillas de la regadera todo 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 viene plata entonces a mí me gustan los toques negros como les digo las repisas pedí unas aquí en Shein negras y me encantan como se ven los tengo decoradas pongo toalla etcétera pero quiero cambiar todas las manijas y todo eso color negro entonces no sé por qué en mi cabeza lo pedí plateado quizás dije para que combine con lo que ya está entonces pues bueno miren este no se taladrea ni nada nada más se pega entonces igual y lo puedo usar un tiempo y ya que cambie todo negro ya cambio esto también porque esto se agota bien rápido en la página son súper funcionarios funcionales son unas repisitas que tú las pegas miren que tú las pegas ahí sin necesidad de instalar nada porque pues muchas veces ya tienes tu azulejo y no quieres estar taladreando o quebrando tu azulejo aquí vienen las instrucciones y este es un juego que trae varios por eso es que me gustó mucho les digo le estuve pidiendo varias ocasiones siempre lo pedí negro que justamente esta última vez yo creo que me dio la loquera y dije mejor plateado y ahora que llegó me arrepentí en el sentido de que si ya tenía pensado cambiar todo lo demás porque no lo pedí en negro aunque ahorita no combinara pero bueno siento que se ve de muy buena calidad miren este el color es precioso realmente a mí el color plata me encanta siento que siento que es más duradero y todo y el negro no sé si se despinta y la verdad desconozco miren acá viene otro pero pues también lo puedo usar para otras áreas si no ocupo todo en el baño y aquí vienen para pegarse eso es lo que le vamos a estar colocando me da un poquito de miedo que no resista porque yo por ahí tengo que mi shampoo o hay chicas que tienen mucho peso miren aquí está el otro si vienen bastantes piezas viene muy bien pero bueno ya les estaré contando y ya ustedes estarán viendo ahorita más adelante si le combinó o no al baño como les digo las piezas están excelentes se ve de muy buena calidad lo único que me da miedito es que se vaya a despegar pero bueno ahí les estaré contando en el siguiente clip y así quedó ya puestas las repisas me gustaron muchísimo vean aquí puedo colgarle cosas trae estos se los puse aquí de ladito y en este normalmente iría como cepillos de dientes pastas pero pues aquí en la regadera nosotros no lo tendríamos así que pusimos rastrillos jabón aquí están este jabón de cara champú de César mascarillas hasta arriba y aquí a la mano pues estos son los que más utilizamos y entonces me encantó como luce aquí esta esquinita ya se ve todo más organizado vamos con este pequeñito todo me estuvo llegando en bolsas en esta ocasión no me llegó en caja así que estaba dudosa si todo era de Shein Home vean es por fin mi servilletero pero wow con este tamaño está gigante y está bien pesado la cocina como saben es blanca y quiero el comedor blanco también entonces dije quiero algo que combine con blanco pero en las sillas me gustaría experimentar en colores cafecitos me encanta la combinación cafecito claro con bueno más bien color madera clara con blanco pero si viene bien grande eso es como para hacer billetas grandes y se siente pesadito pero me encanta siento que va muy bien con la estética que a mí me gusta yo quisiera algo más minimalista pero este me gusta siento que para la zona del café va mucho mejor porque si la mesa es pequeña este sí está grande ahí les voy a estar dejando la imagen que yo vi les digo yo pensé que era como que un poquito más pequeño pero se ve bonito porque igual si le pones la servilleta pequeña la normal le queda un espacio y se va a estar viendo la maderita se ve muy bonito y pues vamos a verlo cómo se ve con servilletas y así quedó el servilletero me gustó mucho siento que luce elegante pero sí siento que está muy grandote para el tipo de servilletas que yo utilizo entonces quizás pida uno más pequeño y este lo dejé como para la zona de café por acá tenemos otro este aún no le quito la cinta vamos a ver qué es ay ya quiero hacer otro pedido pero pedir todo lo navideño qué opinan ustedes ya lo hago no porque ya saben que tampoco es que tarde mucho en llegar pero me da miedo porque ahorita viene la temporada donde tarda más toda la paquetería bueno se ve algo negro ay ya me acordé se me había olvidado por completo que había ordenado este y miren negro les digo no sé por qué pedí el anterior plateado así todo lo pido negro negro y blanco negro y blanco este miren es como unas repisitas este lo tengo que sacar para que lo vean se ve muy muy bien este yo vi que se pone en el refri en el refri a un ladito vi que tenía pero no trae nada como déjenme ver sí no trae nada como para instalarse no sé cómo ah ya es así no si es así vi en la imagen que lo ponían ah ya es que trae imán mire trae imanes este va en el refri yo lo vi que va a un ladito y aquí puedes poner tus servituallas aquí puedes poner tus condimentos acá puedes poner por ejemplo yo uso mucho el plástico adherente para ciertos alimentos aquí puedes colgar algunas cucharas entonces dije siento que está perfecto para mí porque no tengo mucho espacio donde estar guardando cosas entonces el poner ciertas cosas las que más uso sobre todo los condimentos por ejemplo sal, pimienta sal de ajo y hierbas finas son los que más uso para todo entonces aquí caben perfectamente y también la servitualla y todo lo que se ocupa en la cocina tenerlo a la mano no soy fan de que todo quede expuesto en la cocina me encanta que todo esté oculto dentro de los cajones perdón pero este si me gustó dije si voy a tener algo fuera me gustaría este porque como tal no voy a tener repisas la cocinita ya le incluye sus encimeras como se llaman no sé su gabinete creo se llama su gabinete entonces como tal no voy a tener muchas cosas de fuera entonces dije vamos a darle la oportunidad a esa repisita a ver que tal luce como les digo es de imán estoy emocionada pensé que se colgaba de alguna otra forma y dije creo que viene incompleto pero no parece que viene bien y pues vamos a verlo como se ve me encanta se pega súper fácil con imán obviamente aquí no lleva mucho peso pero aquí puse mis especieros los que más utilizo para cocinar hierbas finas sal de ajo pimienta sal aquí puse este plástico pero también puede ser una servitualla yo casi no utilizo de esas entonces yo uso más este para guardar a veces alimentos y aquí trae pues este nada más es como de adorno y aquí trae para que cuelgues pues cucharones o lo que tú veas yo colgué estos que son igual de este haul que pedí cucharitas estas son pues para agarrar cacerolas calientes medidoras tijeras que las utilizo un montón y aquí todavía me quedó espacio para colgar una cuchara más y pues me encantó se los recomiendo mucho eso fue todo lo que llegó de shinghom y ahora vamos con shinghom me estaba llegando mucho producto de shinghom y yo la más feliz esta es una colección muy padre ahorita para el mes de octubre y es el de mariposa a ver vamos a abrirla juntas es esta miren que bonita está vamos a abrirla blush and highlight wow que bonita está vean esto que hermoso ya quiero probarla ay no ya saben que todo esto se los pruebo en mi tiktok y en mi instagram donde me van a encontrar como suma.ivet igual que aquí o también se los subo por youtube shorts porque siento que es más sencillo y más rápido la información si a ustedes les gustaría la reseña súper completa así como aquí como que en el video extendido pues ahí me lo pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto lo hago para ustedes y vamos con lo siguiente este es un lipstick ay no todo quiero que vean estos empaques o sea wow con shilla se pasó está todo bien bonito ay ya rompí ya rompí todo rompo no si les estaba diciendo que el empaque estaba bello vean esto vean vean voy a estar repitiendo mucho la palabra vean porque en verdad quiero que vean esto no sé si ahí se alcancen a ver las maripositas que están de brillos a ver ay es negro ay decía rojo wow no chicas de verdad esto merece un acercamiento se los voy a estar haciendo ahorita pero tiene grabado en todo el labial bueno lo voy a estar investigando pero si les voy a hacer un acercamiento porque realmente vale la pena obviamente ustedes ya lo van a estar viendo ahorita pero está lo que sigue de hermosos estos empaques wow ahora vamos con ¿qué es esto? gel glitter a ver ay estoy muy ansiosa por ir abriendo todo porque los empaques están preciosos crystal flutter glitter gel ok sí se ve mucho brillo está bien bonito todo ay no ya quiero ya quiero maquillarme ya quiero probarlos y es que en verdad le metieron a todo mucho presupuesto no sé en cuánto estén en la página pero Sheikland maneja excelentes precios y por todo lo que le metieron simplemente al empaque está wow este creo que es igual pero a lo mejor puede que sea otro tono a ver sí es otro tono miren ese es como que rojito se ve sí vienen bastantitas cosas de Sheikland al final voy a terminar con un reguero aquí porque todo estoy tirando al piso pero así termino normalmente cuando es de ropa también y cuando hago outfits y así ok viene otro glitter pero este es negro según yo con esto te puedes hacer heridas falsas y looks así darkescos no sé se ve todo muy muy padre tuve mi etapa en la secundaria no les voy a decir que no no como tal dark pero sí usé esas modas así que los cabellos que el delineador super marcado negro creo que las que son de mi época recordarán esas modas entonces créanme que sí me maquillaría ahorita para Halloween algo así ok aquí se ve algo ya más grande es una paleta ay no es que de verdad tengo que reconocer este tipo de empaque que precioso está ay me vean cada vez que lo abro me emociono más creo que nunca me había emocionado tanto con una colección no sé ok a ver ok estos son los tonos ay no qué preciosa o sea simula un cuadro wow tiene tono negro rojo como un rosado un verde gris un gris con rojo un glitter plateado un color nude siendo que sí se puede hacer maquillajes bonitos con esta paleta y por acá creo que ya está lo último sí ya es lo último qué triste estaba emocionada que habría algo y este dice paleta de lip gloss ok entonces vamos a ver qué ok vamos a ver cómo viene ahí está quiero que ustedes la vean primero por eso es que ok viene paleta labial de labio bueno paleta para labios pero viene en crema y trae ahí tu espatulita para que te lo pongas vienen casi los mismos tonos que la paleta de ojos déjenla saco son muy parecidos los tonos tanto de los labiales como de las sombras se ven increíbles chicas ya muero por usar todo esto ya ya esta semana lo quiero grabar para usarlo simplemente los empaques me enamoraron ya con eso amé la colección no sé ustedes qué opinan o si ustedes ya la tienen pues denme sugerencias de cómo la estuvieron utilizando y pues llegamos al final de este vídeo espero que les haya gustado mucho ya saben que a mí me encanta estar probando cosas nuevas estar pidiendo cosas de señora cosas del hogar y en un próximo pedido ya me encantaría estar pidiendo todo lo de navidad no sé estoy indecisa entre pedir tazas bonitas navideñas platitos de cerámicas y navideños o pedir un pinito de navidad decoración no sé estoy muy indecisa así que ayúdenme aquí en los comentarios si les gustaría ver decoración del hogar navideña o más como estación de café navideño no sé aún no sé qué pedir hoy justamente quiero hacer ese pedido así que por favor déjamelo aquí en los comentarios voy a estarlas leyendo y nos vemos en un próximo vídeo bye chau 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 ¡Suscríbete!